Teatro Caupolicán presenta Foregner, revive los hits de una de las bandas más importantes del rock junto a su voz original Este 15 de agosto, 20-30 horas Ven a disfrutar de grandes clásicos del rock Con Foregner Entradas a través de Sistema.ticket y en boleterías del teatro Teatro Caupolicán, se escucha y se ve mejor